La primera dimensión a la que quiero aludir es aquella que da cuenta de la agencia de las mujeres indígenas que en realidad este es un aporte muy importante por muchos años se pensó que las mujeres indígenas siempre eran sujetos de programas públicos que no tenían voz, que no tenían capacidad para construir críticas o dirigir procesos amplios en todos los niveles y lo que nos muestran estas 13 mujeres es que sí pueden encabezar múltiples proyectos que sí participan en la vida política de sus comunidades que tienen propuestas muy concretas para cambiar su vida y la de sus pueblos además nos muestran la vista de estas mujeres que no es nada fácil, estamos hablando del Estado de Guerrero un Estado calificado por Hernando Batra como el de Boronco en términos de poder y política fue calificado por Miguel Ángel Gutiérrez un antropólogo muy querido denominó a este Estado o a la zona musla, por ejemplo como de despotas y caciques en un Estado violento en el que el mismo Miguel Ángel perdió la vida en condiciones naturales hace un par de años también es importante lo que han hecho estas mujeres porque se trata de un Estado caracterizado por enormes inequidades un Estado multicultural cuatro heridas dibujan la población de este Estado además de la población afro-mexicana y los mesquizos los pueblos originales, los tecos, amugos, nahuas y tlapanecos son más de medio millón de habitantes en un Estado que tiene un total de tres millones es decir, es un Estado con una población indígena muy importante y es un Estado también, que todos lo sabemos que se ha caracterizado por muchos movimientos sociales desde movimientos guerrilleros en los años 70 hasta luchas por la democracia luchas por la protección de los procesos productivos es decir, es un Estado en que la protesta social ha echado raíces y en las dos últimas décadas para el tema que nos interesa que es el de los pueblos indígenas pues digamos que ha ido caminando se ha ido caminando este movimiento por una lucha por los derechos de los pueblos indígenas y por los derechos ciudadanos en el caso de las mujeres por la equidad de género sobre eso hablan estas 13 mujeres desde los distintos escenarios otra cosa que me parece muy importante y no lo señalo nada más por hablar de temas contextuales porque me parece que la experiencia de estas mujeres solo puede ser entendida en el contexto local y regional es decir, en sus comunidades, en Guerrero, en el país y en este mundo del ojo a la diversidad en el que estamos viviendo desde el último cuarto del siglo pasado también Guerrero aportó otras cosas al movimiento nacional muy relevante el movimiento indígena de Guerrero logró el que hasta ahora es el único triunfo de una disputa llevada a nivel internacional y que se ganara y eso fue cuando lograron detener la construcción de la presa de San Juan T. 35 y bueno, hasta hoy en día pues es un ejemplo paradigmático de lo que se puede lograr con la organización y haciendo uso de los instrumentos de defensa internacionales cuando se agotan los caminos nacionales y en esa ocasión se apeló al gobierno 169 asignado por nuestro país y entonces, bueno, eso es Guerrero amplia movilización, compromiso apelación a muchas instancias también es un estado que ha visto nacer a un número muy importante de los y las líderes indígenas a nivel nacional primero estuvieron en el Consejo de Edadito Barça luego en el Consejo Guerrero desde 500 años luego en la NIPA más adelante hablaré de que son esas organizaciones pero, sin duda alguna creo que el mayor número de líderes a nivel nacional relevantes no ha sido NERC en Guerrero y tiene que ver con toda esta historia completa y además de esto bueno, pues también Guerrero es un escenario de experiencias que nos dan esperanza de que se puede construir una sociedad nueva un mundo distinto y ahora aludo a la experiencia de la Policía Comunitaria de San Luis Zacatlán y dos de las 13 líderes que nos cuentan en su relato una de ellas ha trabajado en San Luis Zacatlán en un espacio de Procuración de Justicia y esto es muy interesante lo que quiero decir con esto es que queda en el reclusamiento de los contextos locales, regionales y nacionales es decir, que sea el espacio lo local desde lo local hasta lo transnacional lo que nos ayuda a entender cómo se van creando estos liderazgos en qué contexto pueden fortalecerse cuáles son sus limitaciones entonces me parece que estos contextos de participación pues ayudan además a construir y tienen una interdependencia es decir, no podíamos entender a lo mejor el liderazgo de Marta Sánchez que es una de las líderes más importantes de México y de América Latina si no solamente fuera Musga de Guerrero participó en organizaciones de carácter nacional muy importantes también por los internacionales una larga trayectoria de defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas y el tema de salud es decir, estos niveles importantes a los que las mujeres han logrado acceder y otros construir me parece que son de suma relevancia también sobre una segunda dimensión que me parece que nos aportan estos testimonios es conocer a Guerrero conocerlo desde otra mirada tenemos el estudio introductorio de Gisela que es una visión general me parece muy rígida y puntual índices de pobreza de migración, de desnutrición, etc. y luego la voz de las propias mujeres que está, pues claro, en primera voz y entonces eso es muy sugerente por eso tú no puedes dejar el libro porque cada una de estas líderes te habla de su propia experiencia en primera persona yo me incorporé a la coordinadora en el algo fulanito, etc. entonces tú puedes leer la historia de Guerrero y la historia de sus comunidades entender lo que le preocupa a cada comunidad a la que ellas pertenecen a través de leer sus textos y otra cosa que me parece interesante es que no es un texto digo, con todo el dramatismo que significa vivir en guerrero en pobreza, en violencia no es un texto que nos deje una sensación de angustia sí nos deja claro los retos para crear vidas dignas, vidas mejores pero también nos deja la certeza de que es posible trabajar y con el trabajo de estas mujeres se pueden cambiar muchas realidades y a eso voy a ir en serio entonces la tercera dimensión a la que quiero hacer referencia perdón es a la perspectiva de género una de las certezas que me ha dejado leer este libro es el poder que tienen los conocimientos el saber la profunda huella que dejan las mujeres la cultura de los derechos humanos la perspectiva de género que se reconstruye con una visión individual y colectiva es decir, me parece que la perspectiva de género en las mujeres llega para quedarse no solamente para las mujeres indígenas creo que todas las mujeres que se acercan en la discusión de los derechos desde la perspectiva de género para las mujeres indígenas de eso lo dicen es como un velo que te quitan de los ojos a mí me parece que eso pasa con muchas otras mujeres cuando se acercan a esta propuesta a esta perspectiva de género lo que está articular en el caso de las indígenas cuando se acercan a las discusiones desde el feminismo desde el género es que estas discusiones bajan culturizadas esto quiere decir que se apropian de la del feminismo en términos culturales se apropian de todos aquellos principios que hablan de equidad, de igualdad pero en el caso indígena no solo en el caso sino en todo el país siempre la defensa de los derechos de las mujeres alude a una defensa de los derechos de su colectividad de su pueblo de sus hombres de sus tierras de sus hijos y esto es una particularidad muy interesante entonces cada pueblo digamos tiene una forma de apropiarse distinto dependiendo de estas de estas condiciones de esta condición de pertenencia étnico entonces me parece que en la vida que leemos de estas mujeres esta perspectiva de género se aprobe en la vida cotidiana y también se expresa en una praxis política una de las de las continuidades en todos los testimonios todas las palabras de cómo se acercaron a una organización a un proyecto productivo a la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas que es una coordinadora de carácter nacional y todas dicen bueno pues me invitaron y bueno yo me fui me fui interesando me comprometí a dar cursos y seguí y seguí adquiriendo compromisos hay un lugar no recuerdo de las de las líderes es que empieza a hacer pues una un listado de todos los compromisos que ha ido adquiriendo en los distintos programas y proyectos y está contenta no lo viven de manera tortuosa y eso me parece muy maravilloso no es un relato derrotista o un relato que que nos deje como una visión de ciertamente el contexto de que vive es muy adverso pero siempre me parece que ya se ha logrado como afirmarse como mujeres evaluar la importancia que tiene su participación política y eso me parece extraordinario y eso se ha logrado por el encuentro con todas estas otras organizaciones nacionales internacionales y locales que luchan por los pueblos y que luchan por las mujeres entonces creo que ese es un un ejemplo que que debiera repetirse en todos los estados de nuestra república y seguro en otros países la difusión de una cultura de respeto a los derechos humanos y de los derechos de las mujeres otra denocción que me parece importante de rescatar es una que se vincula con cuando lo que hacen estas mujeres cada una con su experiencia me parece que se pues que se difunden que se expanden como ondas cuando se tira una piedra al río y por qué digo esto porque algunas de esas redes yo las conozco hace algunos años algunas justo en talleres de de formación de promotoras en derechos humanos voy a ponerles solo dos ejemplos que me parecen muy importantes Delfina y Eremesia son dos mixtecas del municipio de Igualap en Guerrero ambas han vivido situaciones de violencia extrema realmente desgarrador el testimonio de ambas pero Delfina cuando yo la conocí en este curso de talleres de 2003 eran 20 tantas mujeres de distintas cenas fue una cosa interesante y era la primera vez que ella iba a un taller de derechos de las mujeres y cuando acabó nos dijo ¿saben qué? aprendí que las mujeres tenemos derechos tengo una hija la hija debe haber tenido en aquel entonces 16 años tenía tres hijos varones que yo recuerdo que una hija dijo yo iba a dar mi hija en matrimonio porque ya no tengo dinero y no la puedo mantener pues después tuvimos tres semanas de trabajo intensas después de esto ya no voy a dar a mi hija en matrimonio porque tiene derecho a decidir con quién se va a casar a mí me parece que el esfuerzo que hicimos de mover gente de difundir que valió la pena porque una mujer iba a poder decidir con quién casarse ¿no? y luego hace poco eso no lo cuenta en este texto pero si nos cuenta otra cosa que su propio hermano había elegido ya a una chica para casarse y del final le dijo yo no tienes por qué elegirla y ella tiene derecho a decidir porque no ella habló con su padre y me habló vamos a hablar con su padre por lo que el padre de la chica y le dijo ¿tiene usted que preguntarle a su hija si quiere casarse? no yo decido porque soy el padre pregúntele estamos en otra época en la época de los derechos le preguntaba a la chiquita 14 años tú quieres casarte y solo se tapó la cara y se agachó clarísimo como el agua no quiere casarte no debe obligarla estas cosas me parecen una realidad extraordinaria pensar que se puede que el impacto de apropiarse de sus derechos se expande a tu familia a tu familia y luego a la comunidad me parece que es invaluable y lo mismo con la otra chica Ginesia que también es de Igualapa soportó muchos años de violencia a los 55 años se separa de su esposo que le daba unos golpes terribles casi la mata y al final dice bueno se toma la decisión mejor ahora que nunca a los 55 años después de más de 30 de matrimonio y claro ya está conseguiendo una vida distinta para sus hijas y esto lo podríamos repetir digamos este impacto que tienen en la vida de sus familias y de sus comunidades en otros casos por ejemplo quiero referirme a otro que también me parece muy relevante Hermelita Timurse es una mixteca y ella participó en la disputa de la creación de nuevo municipio en la montaña de Guerrero que es el de Rancho luego de la democracia es una historia de lucha muy interesante es una zona que está entre Rancho Viejo Placo Chisplavaca Meplatono que son los municipios con el mayor índice de pobreza en nuestro país y después de un proceso político complejo cada municipio se dio un pedazo de territorio y construyeron un municipio nuevo después de mucho trabajo como este persecución y en ese proceso participó de la democracia de la democracia sin reconocimiento formal pero sin la praxis y después de esta escuela política ella participa en otros escenarios de tal suerte que podemos leer también un poco del Rancho Nuevo de la democracia a partir de su vida y decirlo qué importante es un proceso político de esta envergadura y son digamos de los municipios autónomos de los más dignos de este país que les ha costado mucho constituirse de manera autónoma y después ella participó en organizaciones nacionales como la NIPA que es la Asamblea Nacional Indígena con la Autonomía hay dos organizaciones indígenas nacionales muy importantes el Congreso Nacional Indígena el CNI y la NIPA son las organizaciones más grandes que han logrado construir el movimiento indígena en toda la historia independiente de este país son los procesos combinantes de organizaciones indígenas que serán en los 90 en el marco del zapatismo y ahí informan muchas de estas líderes vienen a México siguen las reuniones en los estados y bueno pues el de la Inglaterra tiene un gusto también participó en la NIPA y de la NIPA se fue a organismos internacionales antes de los becas también internacionales y siempre trabajaron por su comunidad y en temas de salud otra líder que también nos deja ver cómo se expande digamos su su trabajo y participa en procesos globales es Felicitas Martínez una trapaneca y de estudio de derechos es abogada participó en organizaciones locales como los PENPASAVI que son con los mixtecos en el consejo que regrese 500 años de resistencia que es esta organización que regrese tan relevante y bueno también participa en la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas pero también en la CREA en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y también es un caso enigmático y para enigmático nuestro país es este ejercicio de la creación de una policía que custodie cinco municipios absolutamente exitosas de una zona muy violenta con narcotráfico con violaciones a mujeres con robo escenarios que antes no existían en las comunidades que se generan en esta región y la respuesta de los indígenas y metistas de la región fue crear esta policía comunitaria profundamente exitosa redujeron el 90% la violencia y los asaltos es un ejemplo para muchos otros estados de la República y ahí se formó Fenecitas ahí empezó a participar y desde ahí despega a organizaciones nacionales e internacionales y luego le invitan a participar en la CREA ella pide con un grupo de mujeres que la acaba que incorpore también mujeres y ella bueno pues participa esta policía comunitaria luego se convirtió en un estado de procuración de justicia es decir detiene a los infectores los reeducan con trabajo comunitario se imparte justicia pasaron de custodiar las tierras se imparte justicia y se invitan a Felicitas y ella ha logrado sensibilizar a los que imparten justicia a los hombres que imparten justicia en su región sobre la importancia de considerar los derechos de la mujer ha hecho cosas extraordinarias cuenta algunos casos que ya ha resuelto que ahora yo no podría conversar aquí pero que que me parece entonces que participar en el movimiento luego formarse y fortalecer su liderazgo en otros escenarios y luego regresar otra vez a la Coordinadora impartir justicia ha implicado para la Coordinadora y para las mujeres la posibilidad de que la justicia que imparten vea los derechos de las mujeres las escuche e incluso sancione de acuerdo a lo que las mujeres proponen en algunas ocasiones otra de las mujeres relevantes Juana Martínez también es mixteca de la Costa Chica y ella ha derivado a ser regidora de Iguanapa Iguanapa es esta región complicada que yo les he enseñado hace un rato y ella lo hace por el PRD entonces me parece que esta es otra dimensión interesante de estudiar los pueblos indígenas hoy son espacios de mucha disputa partidaria o sea la pluralidad política de nuestro país se expresa también en los municipios indígenas los municipios indígenas hoy son hoy en día espacios de disputa de trans del PRI del PRD etcétera y en algunos lugares la presencia de partidos diferentes al PRI ha permitido derribar a este caso ha permitido que arriben al poder nuevos líderes y también ha generado conflictos divisibles matanzas pero aquí yo rescato la parte más positiva de esta pluralidad en el caso de Juana Martínez que milita en el PRD y que logra como mujer acceder a una regiduría esto es extraordinario porque es una mujer que también tiene trayectoria política y es una perspectiva de género y bueno pues ya descubrió el poder de su comunidad que no es pequeña cosa entonces la siguiente esta participación política en procesos generales de su comunidad me parece que entonces es en dos niveles la que tiene que ver con los procesos endógenos como la policía comunitaria o la que tiene que ver con procesos más de fuera que llegan de fuera como es la presencia de los partidos políticos y entonces también se ha constituido como una como una arena de disputa para las mujeres indígenas un espacio para acceder a cargos de romper con las visiones tradicionales de que las mujeres no están en la política y por eso nos parece importante señalarlo y la última dimensión está muy presente en los trece relatos y por supuesto en las dos introducciones es una que hace Gisela y en la que sigue sobre el problema de salud me parece que si bien hay énfasis en la disputa política en la disputa de las políticas comunitarias lo que cruza la vida de estas mujeres es la violencia que viven y segundo los problemas de salud la necesidad que hay de tener doctores enfermeras respetuosas atención medicamentos educación acercarse a los derechos que tienen las mujeres en todo lo que tiene con la reproducción y entonces el trabajo de casi todas en la casa de las áreas manos unidas que está en el municipio de Ometepec es un error extraordinario me parece que ha ayudado a muchas mujeres a que sean bien atendidas a que construyan de manera digna lo que significa ser mujeres a que aprendan y conozcan esa propia de sus derechos entonces el tema de salud me parece muy relevante y les dan ahí muchos cursos de sensibilización de capacitación para parte de las y es extraordinario entonces esta es una última dimensión que me parece relevante que podemos leer a lo largo de todo el texto en síntesis se trata de un interesante esperanzador que da rostro y nombre a las inequidades a las excursiones y también es una mirada para estas grandes mujeres se trata pues de un relato sencillo de un relato que les permitió seguramente a ellas mismas evaluar la entregadura de los cambios que están protagonizando así como los retos que hay que enfrentar para revertir una cultura que muy lentamente cambie en sus pueblos en los pueblos que soportan pobreza centenaria por lo que los retos y las tareas son múltiples mi admiración para estas líderes mexicanas y indígenas y mi indignación por un Estado nacional que a cuenta gotas cumple con sus obligaciones y responsabilidades para brindar a todos y a todas las mexicanas las condiciones para gozar de una vida digna muchas gracias 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 Laura gracias gracias